si quieres que tu saludo salga en el siguiente vídeo de saludos de horizonte despierto es muy importante que dejes tu petición en el link que está en la descripción de este mismo vídeo gracias jose es despertado en su día de descanso su teléfono suena sin cesar jose contesta y una voz quebrada le dice que necesitan de su presencia en el centro comercial lo más antes posible jose impresionado le pregunta qué pasa pero la otra voz sólo le dice necesitas ver esto con tus propios ojos no lo vas a creer la persona al otro lado de la línea era la gerente de recursos humanos esta le suplica que venga pronto petición que este guardia de medianoche acata de inmediato al llegar esta vez de día al centro comercial jose entra presurosamente dentro puede ver que todo el cinema está clausurado al público pero este puede ver que dentro de los pasillos hay escombros tal como si estuviesen cavando dentro su jefa de recursos humanos le pone al tanto esta luce pálida y con asombro en su rostro y tomando a jose del brazo y viéndole fijamente le comenta que han descubierto algo impresionante dentro del cinema una pared contigua a la sala de cine fue descubierta por personal del lugar esta pared cayó ante estos empleados y dejó ver una especie de pasillo el cual conduce a un sótano debajo de la misma sala le dicen también que en este sótano encontraron una especie de altar para rituales pero tuvieron que llamar a la policía ya que encontraron restos de sangre y algunos huesos al parecer humanos jose no pudo esperar y sin pedir permiso alguno se adentró en la sala de cine dentro de ella pudo ver de inmediato el oscuro pasillo que conducía a un sótano algo grande dentro olía horrible era un fétido olor que no se podía tolerar jose al caminar un poco miró fotografías y diversos artefactos como de brujería y en el centro debajo del altar jose miró algo extraño moviendo este pesado altar descubrió el centro de un gran pentagrama que abarcaba todo el sótano esto dejó helado a jose nunca se imaginó que debajo de la sala de cine existiera algo así pero lo peor estaba por ocurrir cuando un policía ordenó a jose abandonar el lugar uno de sus pies cayó en un pedazo al parecer podrido de madera y casi caía por un gran pozo que quedó al descubierto cuando el piso se quebró todos quedaron atónitos cuando al ver al fondo de este gran pozo unos ruidos espantosos parecían subir desde el fondo fue cuando jose les dijo a todos que ese era el mismo infierno por lo cual salieron rápidamente de este sótano todos salieron huyendo del lugar inmediatamente el centro comercial fue desalojado ante el enojo de los ejecutivos y dueños del mismo ya estando afuera todos fueron testigos como de una sola vez todos los cristales y ventanas del lugar explotaron dejando el centro comercial inaccesible momentos antes de la evacuación la gerente de recursos humanos recibió una serie de documentos donde se exponía algo turbio en lo que a seguridad del lugar se refiere pues en estos se mostraban diferentes pagos algo grandes a nombre del jefe inmediato de jose esto a cambio de meter maquinaria y otras cosas dentro del cine incluso se encontró un dibujo a mano que mostraba paso a paso como elaborar dicho sótano diabólico así como también páginas enteras de instrucciones para llevar a cabo rituales al parecer de brujería y satanismo estos documentos fueron encontrados pegados debajo del escritorio del supuesto jefe de guardias por órdenes superiores se buscó a este jefe de seguridad para que explicara todo esto al parecer también sería puesto a investigación por estos pagos que al parecer recibió a manos de un grupo de personas pero no pudieron encontrarlo en el lugar sólo se supo que uno de los empleados lo miró subirse a una camioneta de último modelo que pasó por él y se marchó a toda velocidad sin saber qué hacer los directivos y encargados esperan que esto se resuelva pero debido al gran peligro que este centro comercial representa ahora para los clientes fue oficialmente clausurado hasta nuevo aviso por las autoridades jose sabe que algo no anda bien en su mente algo le dice que este jefe suyo es el culpable parcial o total de todo esto al parecer seducido por el dinero aceptó tratos prohibidos dejando que un grupo de personas con mucho poder construyeran este sótano diabólico para abrir alguna especie de puerta que dejase salir a los demonios a los cuales estos adoran una gran incógnita prevalece en el ambiente pero pronto se sabrá toda la verdad cuando el guardia de medianoche averigüe de una vez por todas lo que realmente sucede y y Gracias por ver el video.